¡Suscríbete al canal! ¡Bomba lista! ¡A cubierto! ¡Bomba lista! ¡Suscríbete al canal! ¡Bomba lista! 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 ¡Suscríbete! ¡Uniformado! ¡Uniformado! ¡Uno menos! ¡El humo valdrá! ¡Uniformado! ¡Muerto! ¡Se ha quedado quieto! ¡Podemos irnos! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Venga, cúbreme! ¡Hecho! ¡Mira qué hijos de puta! ¡Hecho! ¡En marcha! ¡Hecho! ¡No! ¡Tiene un cuchillo! ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Uniformado caído! ¡Suscríbete! ¡Explosivo activado! ¡Mucho ojo! ¡Estamos con ellos! ¡Alguno vivo debe de quedar! Muerto. Vamos. Tú respira, que yo me encargo. ¡Muerto! Podemos irme. Podemos irme. ¡Joder, me han dado! ¡Voy a morir! ¡Corre, coño, que la palmo! Menos mal que estabas cubriéndome. ¡Vamos con estos turistas! Dudo que vuelvan por aquí.